Este es el Cerro Mbatoví. Las sandías cultivadas al pie de esta elevación, en la compañía del mismo nombre, tienen fama de ser las más sabrosas del país. Pero los productores están preocupados. Temen que la falta de lluvias reduzca el rendimiento y la calidad de su rubro. Prácticamente después de 22 días tuvimos una pequeña lluvia que realmente para el cultivo ahora mismo está aplacando un poco la deficiencia que tiene, pero necesitamos aún más lluvia para poder tener un óptimo desarrollo. La comercialización de sandías y melones producidos en esta comunidad también es una preocupación, sobre todo por la desleal competencia de las frutas ingresadas de contrabando. Si todo marcha bien, noviembre y diciembre serán los meses de cosecha de este rubro característico de la zona de Mbatoví y los productores esperan que el Ministerio de Agricultura apoye para obtener...